La policía realiza una búsqueda internacional de dos peligrosos delincuentes que hacen parte de una banda dedicada a robar motos en Bogotá para venderlas en países vecinos. En una reciente redada fueron detenidos cinco de sus cómplices. César Chaparro, usted tiene más detalles de la historia. Mónica, te lo evidentes. Según los investigadores de la DIJIN que participaron en este operativo, son más de 100 las víctimas que dejó esta organización que robaba motos aquí en la capital del país y las llevaba a Ecuador y Perú para venderlas, comercializarlas. Los dos capos, los líderes de esta organización, dicen la investigación, se encuentran en este momento escondidos en Europa. Observen al hombre que llega en una moto pasada las seis de la tarde y se estaciona frente a un conjunto residencial en el occidente de Bogotá. Luego, la cámara graba a otro hombre cuando revisa la reja que con facilidad abre y se mete. En cuestión de segundos, se roba la moto. Con su cómplice, huyen. Agentes encubiertos que ya seguían la red, interceptaron una llamada donde se evidencia la manera como efectúan los golpes. ¿Paisano, mándese mi? Sí, sí, sí. ¿Praeco, paisanito, renda, metida, disociación? ¿Qué está sano? Sí, ya, ya, vale. Pero no solo la robaban, también buscaban a los dueños de las motos para exigirles cerca de 10 millones de pesos a cambio de devolvérselas. Las llamadas extorsivas las hacían desde sitios donde vendían minutos, como lo grabó otra cámara de seguridad, que también captó por primera vez la cara del temido alias Chinche. Imagen que fue llevada al laboratorio de criminalística de la Dijín. Aquí realizaron el cotejo morfológico del señalado delincuente. Empezamos a estudiar imagen por imagen, de los rasgos morfológicos característicos del ciudadano, la contextura de la frente, la incensión capilar, forma de cejas, ojos, nariz. Luego de obtener la plena identidad de alias el Chinche, el hombre que responsabilizan de dirigir la más peligrosa banda dedicada a robar motos en Bogotá, empieza en la búsqueda. Una de sus 100 víctimas este año también lo identificó. Me endeudé, compré una moto que me gustaba mucho y que finalmente todavía estaba pagando. Pero su sueño terminó a los 15 días de haberla comprado. La había parqueado en el parqueadero de mi casa, enfrente de la casa, pero pues nunca imaginé que me la fueran a robar. Buenos días, Policía Nacional. Con las denuncias, los investigadores de la Dijín infiltraron la banda y descubrieron el escondite de los cinco integrantes de la organización. Una modalidad de revista, de pasar por la localidad de Engativay, de Suba, en horas de la tarde y de la noche, para verificar las motocicletas que habían sido dejadas por los dueños, o afuera de su casa, o en el momento que estaban realizando una diligencia. Los jefes de la banda también sacaban algunas motos robadas para venderlas, al parecer por partes, en Perú y Ecuador. Por eso son buscados incluso en Europa. Muy probablemente con ciudadanos de otro país, de Venezuela, también realizaban hurtos a cajeros automáticos. Hay dos personas con circular azul, muy probablemente salieron hacia Europa. A esta banda les indican casi el 40% de los casos de motos robadas en la capital del país. Dicen los investigadores de la Dijín que ya se están haciendo trabajos conjuntos con España y Francia para poder ubicar a estos dos importantes jefes de la organización, que repetimos robaba motos aquí en la capital y las comercializaba en países vecinos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.